Susana Ibarburu es una licenciada uruguaya que escribió precisamente sobre lo que decíamos al comienzo, la relación entre la cultura, la literatura y también sobre el tango. Ella decía que sobre cada uno se pueden escribir, y se han escrito muchas páginas, pero algunas con hilo muy, pero muy fino. Bueno, particularmente explicaba que sobre el tango, tanto Borges como Evaristo Carriego, Celedonio Flores, Homero Manzi, en representación de la letra de tango, contribuyeron a crear un lenguaje cultural y una política para ese arrabal extendido que fue Buenos Aires. Con esa poética y ese lenguaje, crearon para varias generaciones una visión de aquel mundo. Ojo, para ellos, pero también para el nuestro, para el de hoy. No es una tesis original, pero es útil. Tanto esta tesis que sirve para presentar a nuestro invitado, como también un texto de Borges. El tango es lo que es Buenos Aires y será lo que Buenos Aires crea. Claro que Georgie, como le decían, no sabía que en aquella extensión de la arrabal estaba Córdoba. Y este hombre. Américo Tatian, nació el 11 de agosto de 1937 en nuestra capital. Es hijo de Crícor y Azniv, y hermano de Carlos, su gemelo y Alberto. Sus estudios secundarios los realizó en el colegio de Anfunes. Desde los 13 años comenzó a estudiar acordeón, y en la universidad eligió la carrera de medicina. Se especializó en tuberculosis. Trabajaba en el hospital, pero en 1976, la dictadura lo expulsó de la universidad. Luego concursó como jefe de la lucha antituberculosa en medicina preventiva de la Municipalidad de Córdoba, cargo del cual se jubiló en 1996. Con la democracia vuelve a la universidad, donde ejerce la docencia. Llegaría a la radio de la mano de Mario Luna, en 1985, quien le pide que haga un micro de tango para su programa Convergencia. En el año 86, conduciría Tango a Tango en Radio Nacional, y en ese mismo año elaboró su propio programa, La Ciudad Donde Vivimos, que se emitía por LB2, y con el cual obtuvo numerosos reconocimientos. Fruto de su primer matrimonio tiene a su hija Eugenia, que le ha dado dos nietos, Alfonsina y Leandro. Desde el año 1981, comparte su vida con Lucía, su esposa, con quien tiene un hijo, Gregorio. Entre sus pasiones, la familia, el fútbol, la política, la lectura, los amigos y el tango, le llevan todo su tiempo. Actualmente está dedicado a su programa de radio, y no le gusta el tiempo libre ni los fines de semana, porque él es un hombre de la ciudad. La ciudad, del ruido y de los bares abiertos, de sus amigos. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, Américo Tatian. ¿Cómo te va, Américo? Bien, estoy sorprendido. Me doy cuenta que he sido objeto de una indagatoria de carácter policial. Me dejás que te diga maestro. No. Si es una alusión a lo magro de mi jubilación, puede ser. No. Aparte no te falta el humor. No. No, no. Somos un tipo con mucho amor. Este, bueno, y hay traiciones de por medio, a que yo me doy cuenta. Te das cuenta, ¿no? Sí, uno está rodeado. Por eso, una actitud que es válida y la desconfianza hasta los más cercanos de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda esa documentación, hay una mano traviesa que ha participado. Che, Américo, ¿por qué? ¿Cómo se llega a ser un tipo indiscutido en la música, en la cultura, en el ámbito de la radio, un ícono, de alguna manera? Porque hay muchos y pocos reconocidos. ¿Cómo se llega? Te quiero confesar, porque esto es una especie de confesionario, me doy cuenta, un confesionario televisivo. Que tu invitación, que agradezco a este lugar, expone una demasía desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque creo que acá vienen personajes, personalidades y yo tengo una idea de, bueno, de la cosa mía. Yo puedo sí decir que confieso que he vivido, porque he pasado muchas cosas, que son las cosas que nos ofrecía la sociedad en la cual vivimos. Pero todo lo demás me parece realmente una demasía. Y yo te quiero decir que esta cosa del tango, por ejemplo, es fruto de una pasión, de una pasión que tengo desde que era chico. Bueno, porque tuve la suerte de tener un maestro de música que era un gran músico, un gran director de orquesta, y que nos supo inculcar el amor por la música y por el tango y por las buenas orquestas. Bueno, es la suerte que tuvimos nosotros, mi generación, digo, de contar con la posibilidad de tener maestros, maestros en serio, maestros en serio. Maestros en la medicina, maestros en la música, maestros en la vida. Y bueno, y esto es una cosa de la cual sí yo confieso que he tenido esa suerte. ¿Puedes decir que hay dos formaciones, aquella y esta? Me parece que, no sé, yo supongo que ahora también hay maestros. Hay maestros consagrados. Pero me da la impresión de que las jóvenes oleadas generacionales deambulan sin tener la suerte de tener gente que los oriente, maestros que les enseñe, que les transmite el conocimiento. Más allá de los maestros, ¿cómo juega la familia en esa orientación? Es fundamental. Es fundamental. En el caso mío, fue fundamental. ¿Tus viejos? ¿Tu infancia cómo fue? Te quiero decir, a propósito de mis viejos, que son sobrevivientes del genocidio armenio. Hay historias que yo he recabado de mis padres, historias increíbles. Bueno, esas historias van a cumplir pronto 100 años, todo ese genocidio. Sobrevivientes de casualidad. Y bueno, me trasladaron, nos trasladaron a mí, a mi hermano, a mis hermanos. ¿Cuántos son? Éramos tres, ahora somos dos, el gemelo y yo. Bueno, fue fundamental la familia. Y bueno, mi infancia fue una infancia que yo creo que fue muy feliz. Carente de las cosas que da la sociedad de consumo. Yo tengo un hijo varón que tiene 24 años, le digo el príncipe yo. Le digo, vos sos hijo rico de padres pobres. ¿Por qué? Porque nosotros nos entretenimos con cualquier cosa, Fonseca. Nosotros nos contentamos con muy poco. Nosotros jugábamos a la pelota con un objeto, con una pelota de trapo. Con una pelota de trapo. Con una pelota de trapo. Todo eso, todo eso. Hoy las cosas no son tan simples. Las jóvenes generaciones demandan el ingreso a la sociedad de consumo, bueno, con todo lo que la sociedad de consumo les hace demandar. Mi infancia fue feliz. Fui a la escuela Francisco Ortiz de Ocampo, hasta cuarto grado. Después a la terminal de varones, que quedaba en Calle Salta, quinto y sexto grado. Colegio Nacional de Anfunes y después a la Facultad de Medicina. Bueno, y... Eso es. Mira eso. Bueno, Américo, acá me han pedido que diga cosas, anécdotas que nos ligan a vos y a mí. Me parece una cosa muy... La guía de Buenos Aires sería muy pequeña para contar todas las anécdotas que tengo con vos. Podría recordar, por ejemplo, cuando me tocó hacer el servicio militar y vos te salvas. Podría recordar también aquella famosa noche durante unas elecciones estudiantiles donde vos con tu equipo de compañeros fueron detenidos en la sección a la tercera. Vos lograste salir. Yo fui a ver a interesarme qué pasaba con ustedes y pretendieron dejarme a mí porque vos habías salido. Te metí una vez. Son anécdotas graciosas que nos ligan a todo en etapa de nuestra vida. Podría hablar de tu condición de dirigente estudiantil, podría hablar de tu condición de médico, de tus actividades como médico. Pero prefiero hablar de otra cosa. Prefiero hablar de la incidencia que yo entiendo que vos has tenido en la cultura de Córdoba defendiendo los valores de la cultura argentina, de la cultura nacional, particularmente del tango. Lo hiciste desde dos aspectos que son confluyentes. Uno en tu condición de un muy buen músico como un intérprete del acordeón. Y la otra parte que es la que en este momento estás ejerciendo es a través de tu programa y ya lleva 25 años de ejercicio en la radiotelefonía de Córdoba. Me parece que este último aspecto es central. Hace 25 años atrás, como consecuencia de todo el bombardeo mediático, pseudo-cultural que hemos tenido, parecía que el tango estaba fuera de moda, fuera de la vida de los argentinos. Hoy felizmente esa situación se ha revertido. Y creo que desde ese punto de vista, el papel que vos has jugado en Córdoba es muy importante y yo te felicito. Carlos el Gemelo. Vos sabés que yo tengo fotos, afortunadamente no han sido expuestas, de cuando soy chico, cuando estoy con él. Somos gemelos. Yo no logro reconocerme cuál soy de los dos. Después con el transcurso de los años cada uno se va pareciendo cada vez más a su cónyuge. Y se establece una diferencia. Che, ahí dice, de la pseudo-cultura habla tu hermano Carlos. Hay una pseudo-cultura en este país, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos acostumbrados a que se endiocen cosas que no tienen valor. Que no tienen valor desde el punto de vista artístico. Vos sabés que a mí me ocurre, que tengo muchas discusiones, la música es un elemento trascendental en la vida de los pueblos. Trascendental. Por esa razón, cuando hay discusiones sobre música, se abren trincheras y se dispara con la munición más gruesa. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento social de onda trascendencia. De eso. De eso trata. A mí me ocurre, yo estaba pensando, que la cantidad enorme de discusiones y de debates que se hacen sobre este tipo de cosas, en las cuales he participado, hay una cosa de la cual no se habla, que es de música. Es decir, que lo que está presente son otro tipo de valoraciones. Son otro tipo de valoraciones. Los aspectos sociales, los aspectos emotivos, bueno, la gente, la memoria emotiva de la gente, porque yo bailaba con esa orquesta, sí, bueno. Está bien, pero, no, lo que sirve y lo que tiene un nivel de desarrollo excelente son estas manifestaciones, no estas otras. Debatir sobre eso es muy difícil. Ahí tu hermano, tu hermano, habla de cuando ingresás a la Facultad de Medicina y, digo, esta exteriorización tuya, tan enfática, digo, tiene mucha relación con aquel militante del PC, el conciliario, en fin, el joven identificado con sus ideas, con sus ideales, ¿no? Me parece, no sé. ¿Querés que te cuente algo? Dale. Me incorporé al PC a los 12 años. ¿A los 12 años? 12. Lo cual es una barbaridad del lado que se lo mire. Ya habías leído sobre eso. Y estábamos y nos pescaron. Yo era estudiante de primer año en el Colegio Nacional de Anfún, estaba en los de orden público ahí. Me acuerdo que la pasamos duramente en el sentido del temor que eso originó, incluso en el seno familiar. Y me fui a los 23 años de edad, bueno, como consecuencia de cosas que pensaba, de la evolución que sufrí yo mismo, viendo los acontecimientos en el mundo, en el planeta, en el campo de la política y demás. Y me fui. ¿Dónde te fuiste? ¿Eh? A ningún lado. A ningún lado, no, no, no. No. Renunciaste, te volviste un anarquista de las ideas. No sé si un anarquista. Me traté de manejarme siempre con lo que yo creo que es la única herramienta que tenemos de creación, todos los seres humanos, que es nuestro propio cerebro. Y entonces yo, en cada momento de la vida, de la política, yo he votado a Frondizi la primera vez que vote. En ese sentido... No. 58. Voté en blanco década del 60. Proscripción del peronismo. Y bueno, y seguí votando. Voté a Cámpora. Voté a Perón. Voté a Alfonsín. Y voté socialistas y después, qué sé yo, las cosas que voté. En cada momento, sin lugar a dudas, me puede haber equivocado muchas veces. Pero si uno hace un repaso de todo esto, tengo la tranquilidad de saber que estoy en el medio de la corriente del río política de nuestro país. Yo le digo, Frondizi, el peronismo, Alfonsín, estoy diciendo que en cada momento estuve aliado, ligado o entusiasmado con lo que representaba lo más avanzado de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!